Tornillo, el caballo de los carabineros que fue agredido con un ladrillo este lunes por un manifestante, se encuentra fuera de peligro, mientras las autoridades buscan al agresor que logró escapar entre la multitud. En Teleantequia Noticias estuvimos visitándolo y conocimos de primera mano su diagnóstico y su historia al servicio de la policía. Tornillo, un imponente perchero en argentino de 800 kilos, nació hace 13 años en Facatativa, Cundinamarca y llegó a tierras antioqueñas hace 10 años para convertirse en un miembro más de la policía de carabineros de la Metropolitana del Valle de Aburrá. Es un caballo muy enérgico, es un caballo imponente, es un caballo que siempre lleva la cabeza del grupo. En 2013, Tornillo y el intendente Carmona cruzaron sus destinos para ser desde entonces y hasta hoy compañeros inseparables. Tenemos una relación muy afectiva, el caballo ya conoce al carabinero, obedece, es muy noble. Este par de amigos se exponen al peligro cuando salen a patrullar, pero este lunes fue Tornillo el que llevó la peor parte. Pues tuvieron que hacerle estructuras internas y externas de 20 puntos. Tenía una fractura alrededor de 3 centímetros de diámetro, esta mañana vuelve y se verifica y presenta salida de aire a nivel del músculo. Con el ánimo aún decaído, Tornillo tendrá una recuperación de más de un mes si nada se complica, pero dicen en carabineros que si pudiera hablar, pediría que en las protestas nunca más se vuelva a acudir a la violencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!